¡Vamos pa' allá! ¡Mira mi hermano! Yo soy el cañautor cubayecano. Sangre corre con mis venas. Para los pensionistas, este mediodía, ¡vamos a poner la buena! ¡Vamos a poner la buena! Esto se llama así. Revolucionando. En la península histérica por las cosas que están pasando. ¡Conmigo! Cambió, cambió la vida cantando. Cambió, la vida revolucionando. ¿Y cómo dice usted? Cambió, cambió la vida cantando. Que se escuche en el mundo entero. Cambió, la vida revolucionando. ISIS, pobreza, basura, consumismo. Guerra, explotación, corrupción, cinismo. Discriminación, desigualdad, liberalismo. ¿Cómo se llama? Capitalismo. Cambian el pensar y el sentir de la gay. Por el capital, con esclavos sonrientes. Repiten, repiten, salvar la ganancia. Como en la guerra al soldado Bankia. Bankia, Bankia, se llama Alibaba. Políticos robando a plena claridad. La gente cambia, pidiendo condena. Aquí no pasa nada, borrubón y cuenta nueva. Cambió, cambió la vida cantando. ¿Cómo dice mi hermano? Cambió, la vida revolucionando. Pensionista, ¿cómo dice? Cambió, cambió la vida cantando. Le falta el mojito. Cambió, la vida revolucionando. Cambió, che, che. Te vendrá en orgullo. España, patriota. Gablota y cafullo. Te toman por idiota. El 15M sí, pero algo complicado. Carta del menú, variedades de indignao. El Cristo es Cristo. El cura en colagao. Sancho, tú lo has dicho. Con la iglesia hemos topao. El fútbol me gusta, no te lo niego. Pero la roja de verdad se le llama a los mineros. Estado corrupto, febril, arrogante. Culpan de la crisis a los inmigrantes. Te pisa, te roba, te grita, te ahuyenta. Esa democracia no me represiva. Cambió, cambió la vida cantando. Cambió, la vida revolucionando. A ver ustedes cómo dice. Cambió, cambió la vida. Cambió, cambió, cambió la vida revolucionando. Par de tesoreros, par de cenas. Especialidad, chorizo y berenjena. Casa, cultura, salud, educación. Con eso no se juega a la revolución. Que lo dice un hermano que tiene madera. Lo dice un cubano, Orlis Pineda. Sí, cubayecano. Hasta que muera. Abra, cadabra, tintín, bandera. Trae con mi lanza, con mi hierba buena. Al norteamericano, al que siempre te quita. Dale con tus manos, arrabe vietnamita. Castaño, castaño, mandinga, mandinga. Y todo el que hace daño, que se vaya pa' la pinga. Cambió, cambió la vida cantando. Cambió, mira qué rico. Cambió, la vida revolucionando. ¿Y cómo dice, pensionista? Cambió, cambió la vida cantando. Mira qué rico, mi hermano. Cambió, la vida revolucionando. Algo que no entiendo en el mundo del primero. Porque un Washington vale más que un nombre sincero. Ajá, ajá. ¿No te gusta Wikileaks? Sabes lo que digo, que te den por ahí. Con fuerza y sin miedo, levántate y sube. Y si algo no entiende, habla con la juve. Esa que avanza, que se levanta. Y la experiencia, la madre de la ciencia. Alfon, amigo, Alfon, te digo. No temas, no temas, la lucha está contigo. Escuchen, escuchen, vecinas y vecinos. Pongan en su mente el punto compartido. Hagamos los sueños abriendo caminos. Que el pueblo unido jamás será vencido. Cambió, cambió la vida cantando. Jamás será vencido. Cambió, la vida revolucionando. Jamás será vencido. Cambió, quitando la vida cantando. Conmigo ustedes, ¿cómo dice fuerte? Cambió, la vida revolucionando. Jamás será vencido los pensionistas. ¡Hasta la vida! Gracias por ver el video.